Nosotros manejamos acá lo que se llama la Entre Ríos Profunda, lugares muy alejados, no hay colectivos, no hay medio de transporte para las personas que quieran utilizar el hospital. Esto va a mejorar muchísimo el acceso de salud de los pacientes con nosotros y de nosotros también llegar al paciente.